Los océanos se presentan como la gran oportunidad de este siglo XXI. En Málaga, los investigadores del Instituto de Biotecnología y Desarrollo Azul y Vida de la Universidad de Málaga... ...son un nuevo referente en materias como la agroacuaponía, alga, ciudades inteligentes o energía marina. Julia es una de las investigadoras. Ha centrado su interés en mejorar la dieta de los peces en la acuicultura. Uno de los problemas de la acuicultura, uno de sus retos, es reducir la harina de pescado que tienen los piensos. Y claro, si reducimos la harina de pescado, ¿qué le ponemos en sustitución de eso? Y una de las alternativas es sustituir harina de pescado, que es poco sostenible, por harina de algas. Los resultados son que producen un beneficio funcional porque aportan lo que se llaman prebióticos. Mejora el tacto intestinal, mejora la salud del pez y sobre todo, estamos disminuyendo la carga de antibióticos que vamos a usar en el sistema. Queremos comer muchas especies diferentes y una de ellas es la lisa, que tenía como mala fama, pero hay sitios donde es muy apreciada. Entonces estamos haciendo pruebas para cultivarla, está todo empezando. Son lisas que hemos obtenido de los esteros de Cádiz. Las lisas son peces además, se llaman eurealinos, pueden crecer en agua de mar o en agua dulce. Entonces como son, tienen esa ventaja y además son peces autóctonos que soportan distintos cambios de temperatura, invierno o verano. Entonces lo que hemos hecho es acoplar el cultivo de la lisa con cultivo de plantas. En este caso son fresas y lechugas. Integrado por más de 90 investigadores de 16 grupos distintos, desde una perspectiva multidisciplinar, el IBIDA une la visión económica, jurídica o investigadora en el aprovechamiento de los recursos, sobre todo oceánicos. Las ciudades sostenibles, la regulación de las cuencas hidrográficas, los nuevos minerales oceánicos, intervienen en la economía azul. La minería está presente. Los recursos marinos, subacuáticos, es decir, todo lo que es la minería produce o es una fuente importante para promover esta economía circular. Las nuevas tecnologías van a reclamar o piden cobalto, níquel. Tenemos que ver que vamos a cambiar el sistema energético hacia coches eléctricos, pilas de combustible que requieren nuevos materiales. Entonces el océano es ese espacio a explotar y de otro modo. Y entonces no podemos seguir con los mismos procedimientos. Tenemos las playas, tenemos los recursos turísticos, tenemos la pesca, tenemos la integración del puerto con la ciudad, tenemos los nuevos retos derivados de la biotecnología, tenemos todo aquello que supone innovación social de alguna manera y que ahora hay que poner en valor ya desde la consideración a escala nacional, el cambio climático internacional y también local. El conocimiento de los recursos oceanográficos camina en paralelo a su divulgación científica para democratizar las decisiones. Nosotros creemos que es importante que la ciencia actual, lo que se produce actualmente, pase a ciudadanía y no hace falta que pasen 20 años, como pasan con muchos de los conocimientos actuales que estamos manejando en la ciencia, son conceptos del siglo XX y ya estamos en el XXI. La mayoría de las cosas que nosotros vamos a decir hoy al ciudadano se le va a olvidar. Lo que va a quedar realmente grabado es aquello que tenga la capacidad de emocionar, porque son las emociones las que hacen que algo intelectual, que es un conocimiento científico, pase a ser vivido. No va a haber democracia si hay ciudadanos que no tienen conocimientos científicos. El aula del mar de Málaga es uno de los miembros activos de El IVIDA. Quien no conoce el mar se pierde las tres cuartas partes del mundo y en Andalucía tenemos más de mil kilómetros de costa y es muy desconocido, está todo tapado por esa lámina azul y entonces hay que hacer un esfuerzo de comunicación para darlo. Y eso El IVIDA lo tiene muy claro y ahí pues vamos remando en la misma dirección, aula del mar y vida. Las algas y microalgas están siendo ya un nuevo campo de atención por la enorme versatilidad de uso. Se pueden cultivar tanto microalgas como macroalgas y tienen una alta producción más que cualquier otro vegetal en la tierra. Su eficiencia y la biomasa que se puede producir es mucho más alta comparada con cualquier otro organismo, porque siempre se están dividiendo y son organismos que hacen lo que se llama funciones ecosistémicas, son limpiadores, son bioremediadores, limpian, reducen los niveles de nutrientes en el mar y evitan que por lo pronto esa contaminación. El IVIDA se encuentra situado en la estación experimental Guy Hutchinson. Esta sala es un laboratorio de bioseguridad de tipo 2, se investiga con dorada. Nos dedicamos a estudiar los patógenos de los peces, tanto virus como bacterias, y a estudiar la respuesta inmune del hospedador. Y nuestro enfoque es hacia la biotecnología, es decir, queremos hacer un producto que luego puedan utilizar las empresas que se dedican, las empresas del sector. Entonces un producto que puede ser una vacuna, que puede ser un inmune estimulante. En este otro laboratorio, en régimen de spin-off con empresas privadas, se hacen nuevas propuestas de cosméticos basados en algas. Una de ellas es el alga roja, hidratante y depurativa. Otra podría ser la rogulosteris o kamurai, el alga invasora de nuestras costas. Estamos estudiando compuestos bioactivos que tienen carácter farmacológico, fucoidanos, compuestos terpenoides que tienen efecto cosmético, o también la gran uso en biomasa como biostimulante agrícola, productores de energía, porque tenemos miles y miles, cientos de miles de toneladas. El Instituto de Biotecnología y Desarrollo Azul está tramitando su inclusión en el Sistema Andaluz del Conocimiento. La economía azul se basa en desarrollos tecnológicos que reduzcan los residuos, que consumamos menos recursos y que los residuos producidos se puedan reutilizar. De tal manera que valoricemos todo el sistema y creemos una economía circular para cuidar el planeta, el único que tenemos, y de color azul. De momento, los investigadores están ilusionados con ofrecer una mirada renovada al mundo marino como una de las grandes oportunidades del cambio global.